...el Teatro Auditorio del Rebellín... ...ha acogido la obra El Cerco de Numancia... ...de Miguel de Cervantes... ...Verbo Producciones y el Festival de Teatro de Mérida... ...han traído esta versión de Florán Recio... ...que cuenta con la dirección de Paco Carrillo... ...la obra se ha representado en Ceuta... ...en virtud de la adhesión de la Consejería de Educación y Cultura... ...al Programa Estatal de Circulación de Espectáculos... ...de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales... ...conocido como PLATEA... ...del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música... ...su finalidad es impulsar la programación conjunta... ...de compañías de artes escénicas por las entidades locales y el INAEM... ...para reactivar y enriquecer su programación cultural... ...facilitar la comunicación entre las autonomías... ...y garantizar a los ciudadanos el acceso a la cultura. ... Gracias.